Esta para los mantenidos Hoy que te encuentro yo recuerdo aquellos días Esas tardes que decías vete vamos a pasear Tú me invitabas al jardín de tus amores Donde cortabas las flores, fue tan loca que el rosal Hoy me recuerdo aquellas flores que cortaste tu sonrisa Les brindaste con ternura y con amor Tú me miraste y esas flores me entregaste Y enseguida me juraste tuya para siempre soy Acaricie tu pelo, acaricie tu piel Pese tus labios rojos, amoreé tu miel El jardín es testigo y el rosal también Es lo que me juraste en el momento aquel Y se perdió el Gaby ¡No hombre, anda de repollo! Y vuelven los brothers, el vampiro y el cotucho Te alejaste sin cumplir lo que juraste del jardín Tú te olvidaste, no ha quedado ni una flor Tú lo dejaste pues ya nunca lo regaste Y el rosal lo despreciaste, también necesita amor Hoy que tú has regresado, vamos al jardín Aunque está marchitado nos va a recibir Él quiere tus caricias, tu presencia ahí Y yo tus lindos besos que me hacían feliz Él quiere tus caricias, tu presencia ahí Y yo tus lindos besos que me hacían feliz ¡No! ¡Está difícil! ¡Está difícil!